¡Suscríbete al canal! ¿Son españolas? No. ¿Son argentinos? Sí. ¿Son mexicanos? No. ¿Dónde? Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Lejos. Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Cerca. ¿Cuándo? Ahora son las doce y diez. Hoy es domingo. Ayer sábado. Mañana lunes. ¿Cómo? Mal. Bien. Bien. Mal. Bien. 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 Mal. Bien, el avión va rápido, los carros van despacio, ¿cuánto? Come mucho, come poco, corre mucho, corre poco. Salta mucho, salta poco, es muy bonito. Son muy altos. El niño es muy grande. La madre es muy alta. Son muy fuertes. Es muy divertido. Son muy divertido. Es muy divertido. Sí, mucho. Es difícil. Sí, mucho. Sonido de la Ciencia. 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 Gracias.